Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos aquí con lo que estáis viendo en pantalla, realmente es increíble lo que os voy a enseñar hoy Vemos a Gogeta Super Saiyan Blue, se trata de un mod, pero que realmente es increíble Se acaba de lanzar y hoy tocaba gameplay de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada deciros que, estamos haciendo una serie, la estamos grabando y la estamos subiendo en Youtube, vale Voy muy atrasado porque estamos en Twitch jugando a la versión de PC Así que, si queréis ver mis directos, mi plataforma oficial de directos a partir de ahora pasa a ser Twitch Lo tenéis en la descripción, nada más ver el vídeo, si os vais a la descripción tendréis ahí el link de mi canal de Twitch Y el link de mi canal de Instagram, donde publico cuando voy a hacer directo Así que, sería brutal si todas las personas que ven este vídeo me siguen en Twitch Y todas las personas que ven este vídeo me siguen en Instagram Os enteraríais de todas, todas, todas las novedades de Dragon Ball Z Kakarot y de Dragon Ball en general Bien, después de decir esto chicos, tengo que avisar de que la comunidad de modders de Dragon Ball Z Kakarot Se ha puesto las pilas y hoy nos presenta lo que es un mod bastante, bastante chulo Hoy lo vamos a probar y por primera vez me voy a enfrentar a los enemigos de punto rojo Solo lo voy a hacer una vez porque Vegetto está al 75 y no tengo ganas de pasarme el juego con ayudas y con nada Después de enseñar este mod, obviamente el juego vuelve al estado original Y, pues bueno, pues lo que hago con esto es enseñaros básicamente el mod, el personaje ¿Qué es lo que pasa si me pongo a combatir ahora mismo? Pues estoy en los juegos de Cell, en la versión de PC vamos por los juegos de Cell Y si me pongo a combatir con este coqueta Super Saiyan Blue, pues probablemente lo reviente a todos Y no es plan, no es muy divertido eliminar de un golpe a los enemigos Por eso es que, que bueno, que vamos a enseñaros el mod Si os gusta podéis dejar un buen like como habéis dejado los mods anteriores Pero que sepáis que el juego vuelve a la normalidad en los directos de Twitch Vuelvo a controlar en este caso a Gohan Super Saiyan 2 Y bueno, habéis llegado a la cifra de likes Por cierto, pedí 1000 likes y vais a tener un tutorial sobre cómo instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot de PC Muy, muy pronto Bien, vamos a los enemigos con... Con la corona roja, ¿vale? Para enseñaros el mecanismo, para enseñaros cómo funciona A ver si salen, porque no veo que... No los veo yo Vale, los veo Vamos a enfrentarnos a enemigos de gran calibre, ¿vale? Hay muchos Pero quiero enfrentarme a los sargentos de gran calibre Vamos a probar este coqueta Perfecto Vale, ojo, ¿eh? Mira, uno se ha ido a la calle Vamos a ver No me hace No me hace el comando especial Lo que quiero es que se transforme Que desbloquee el potencial Que me peguen Pegarme no es problema, ¿eh? Vale Es que me lo... Me los cargo Me los cargo sin apenas hacer nada Quiero que me suban la racha, la bonificación Ese coqueto pega fuerte Como veis A los enemigos te los cargas con nada Algo que realmente es brutal Y es increíble Pero a mí me gustaría Poder desbloquear el potencial del personaje Que estaría muy bien Chicos, todos los mods Los voy a subir aquí en el canal Pero sí que es verdad Que tenéis que estar atentos a la historia Pero aparte de eso Me gustaría deciros que Lo repito Estamos en Twitch Quiero que me sigáis Quiero que estéis a tope conmigo En Twitch Porque creo que La plataforma Merece mucho la pena Y ahora lo que voy a hacer es Cargarme a los robots Vale 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 No sé si tendré Este coqueto es muy fuerte Ahí lo tengo Ahí lo tengo Me los voy a cargar a todos Me los voy a cargar a todos Es que es brutal este personaje Es brutal Lo mires por donde lo mires Es brutal Es brutal Lo habéis visto, ¿no? Vamos a intentar hacer Switch ahora Os voy a enseñar los programas Y todo para Para ver como Como el personaje Lo puedes utilizar Pero como veis Voy a intentar hacer Switch Lo habéis visto, ¿no? Es que es brutal No sé No sé de qué van Vale Todos eliminados Vale, genial Reemplaza la skin de Vegetto Reemplaza la skin de Vegetto Pero está muy guapa Está muy, muy guapa Me gustaría poder acercarme más Con la cámara Pero no va a poder ser Así que lo que vamos a hacer Va a ser Cambiar de personaje Y con ello me vuelve Misonguan Y me vuelve todo Como es debido No se puede cambiar el personaje Ahora sí que está todo bien Y vamos a intentar Ahora para que veáis el poder De que tiene Porque no tengo ninguna secundaria Ni nada, ¿no? Para que veáis el poder Que tiene Gogeta Vamos a irnos a hacer un combate Simplemente uno Y lo vamos a hacer allí ¿Vale? La zona roja Que representa que es la zona Que más enemigos Bueno, que los enemigos Que tienen los enemigos más fuertes ¿Vale? Nos vamos a ir a la zona roja Para que veáis El poder de Gogeta Realmente Que es bastante Bastante bueno He aprendido el Kame Vale Vale Vaya, hombre Vale Vamos a intentar A alguien le he dado fijo Es que Es que cuesta esto Vale Uno menos Es costoso Con Gogeta De un golpe Obviamente A ver 25 Bueno, 25 no Casi 30 niveles más Pues tiene lo suyo ¿No? Vale Estos enemigos son muy fuertes ¿Eh? Quiero decir Eliminar a estos enemigos Tiene lo suyo Tiene tela Vale Pues ya estaría Semillas Senzu están listas En la torre de Korin Vamos a irnos un momento Antes de despedir del vídeo A la torre de Korin A pillar las semillas Senzu Porque las quiero Con las semillas Senzu Os podéis curar ¿Vale? Y deciros que Que este mod para mi Me parece una auténtica pasada Una auténtica barbaridad Una auténtica brutalidad Y que espero Que realmente Le deis la oportunidad Al canal Y a los vídeos de mods De Dragon Ball Z Kakarot Que los tenéis todos En una lista de reproducción Porque veo Que os pueden gustar Y pueden iros Bastante bien Bien gente Yo voy a dejar el vídeo aquí ¿Vale? Es un placer haber estado Con vosotros Como siempre Recuerdo que Si queréis más mods Y más contenido De Dragon Ball Z Kakarot Estéis pendientes del canal Y que Yo y Gogeta Os vamos a dejar Aquí Me voy a despedir con Gogeta Poniéndolo Poniéndolo aquí Bueno chicos Vegetto y yo Nos despedimos en el canal Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por haber compartido Esta gran aventura En Dragon Ball Z Kakarot Junto a mí Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Recordad Seguidme en Twitch Lo tenéis en la descripción El canal Twitch.tv Barra Saiyan Mark Y en Instagram Muy importante Estamos a nada de llegar En la nueva cuenta A mil seguidores A ver si lo podemos conseguir En este vídeo Y nos vemos En un nuevo vídeo Y esta noche En un directo En Twitch Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias!